Hola amigos, ¿qué tal están? Mi nombre es Albert Nif y este próximo fin de semana vuelvo a encontrarme con uno de los mejores públicos del mundo. Vuelvo a Argentina. El viernes 17 estaré por primera vez en Rosario junto con mi compañero Martín Zardain en Ruma y el sábado en Pachá, Buenos Aires. No lo olviden, este próximo fin de semana se sale fuerte. Gracias por ver el video.